La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades son algunos de los factores que motivan a una persona a emigrar para buscar lejos de casa alternativas de desarrollo y progreso para ella y su familia. Odra Blanco es una destacada diseñadora de moda nacida en Venezuela y quien a pesar de amar profundamente a su país y tener un gran prestigio profesional en su tierra, tomó la difícil decisión de mudarse junto con su hijo de 11 años a la Ciudad de México, a fin de que su pequeño tuviera una mejor calidad de vida lejos de la terrible situación que atraviesa su país. Mi hijo apenas tiene 11 años y pasamos momentos muy muy duros. Vivía en una zona muy concurrida en Caracas donde siempre había manifestaciones y muchas veces tuve que cerrarme en el baño porque los gases las mismas llegaban a mi casa. Tiene que cerrarme en el baño para que mi hijo no oliera a estos gases. Y yo no quería más eso para mí. Aparte de eso, la inseguridad, el presencio cuando me robaron un teléfono. Y eso me dijo, mami, pensé que se estaba pidiendo el teléfono para hacer una llamada y no, me estaban robando. Esa cantidad de cosas que tú dices, no, ya basta. Estoy poniendo en el riesgo la vida de mi hijo, la salud de mi hijo, la educación de mi hijo, por un apego a un país donde nací. Sí, amo Venezuela, la amaré siempre, seré venezolana hasta los últimos días. Pero siento que si donde vives te sientes asfixiado o sin falta de, sí, de poder mover tus alas, de poder moverte, tienes que migrar y buscar donde sentirte cómodo y donde ser tu vida. Y no lo hablo por mí, sino lo hablo por mi hijo. O sea, mi hijo ahí estaba encerrado en un apartamento que de verdad no, que ni siquiera estábamos solos en un apartamento porque teníamos que huir de unas bombas agripógenas. Entonces, eso de verdad, más la educación, más la seguridad, más la salud, más todo, me hizo tomar la decisión de venirme a Ciudad de México y no me arrepiento. La migración es un fenómeno difícil de asimilar para quienes dejan atrás tierra, hogar y seres queridos. Y llegan a un lugar ajeno donde inician una nueva vida con inesperados retos que van desde conocer costumbres diferentes, adquirir otros hábitos alimenticios, encontrar un trabajo digno y, no en pocas ocasiones, sobreponerse a la discriminación. La situación como inmigrante tiene sus altos y sus bajos. He tenido mucha gente, de verdad, he sido muy afortunada porque he tenido mucha gente que me ha apoyado, me ha brindado ayuda, apoyo. Ha sido muy buena onda, como dicen ustedes. Pero también he tenido gente muy maluca, muy mala onda, que simplemente por ser extranjera o por ser venezolana, me han descalificado. Me han como retado en el sentido a ver qué tal, qué onda esta venezolana, qué es lo que puede hacer. Lo que les pido es que, si eres mexicano, peruano, argentino, panameño, venezolano, colombiano, nos abramos y brindemos apoyo a esa persona que, lamentablemente, por una u otra razón ha tenido que salir en su país, para buscar una mejor calidad de vida o simplemente para probar. Yo pienso que, al final, todos somos seres humanos y somos todos hermanos. No hay por qué discriminar a nadie por su nacionalidad. Simplemente es una nacionalidad. A pesar de que la distancia es un factor de cercanía o lejanía física, la familia siempre está en el corazón de quien prueba mejor suerte en otro lugar. Y son quienes dan sentido a su vida, a su esfuerzo y sacrificios. Es el motor que da fuerza al migrante para mantenerse firme ante las dificultades que tiene que sortear. Mi meta está entraerme en mi mamá y en mi hermano, porque sin ellos la vida no es igual. Yo pienso que la familia es lo primordial. Puedes tener éxito en tu trabajo, puedes tener la mejor casa, el mejor carro, dinero, lo que sea. Por eso no tienes una familia que esté allí a tu lado o la familia compartiendo todas estas decisiones que de pronto te llegan. No tiene sentido. Una vida sin familia no tiene sentido. Apoyar y dar oportunidades a los migrantes es fortalecer a las personas, las familias y las naciones. En conclusión, es optar por un mundo mejor. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez Animada.